El Duende Verde de Willem Dafoe es uno de los villanos más recordados de las películas de Spider-Man. En serio, cuenta con una maravillosa actuación, secuencias de acción increíbles y sobre todo, un gran traje con artilugios a la perfección. Pero tal vez cuando lo veías por la tele te preguntaste, ¿cómo fue que Willem Dafoe se preparó para ser el Duende Verde? ¿Realmente realizó todas estas magníficas tomas de acción? ¿Cómo fue la construcción del maravilloso arsenal? Pero lo más importante, ¿cómo se grabó esta brutal batalla final en la que vemos a Spider-Man a punto de morir? Eso y mucho más lo sabremos hoy, en los mayores secretos por fin descubiertos de la fabricación del Duende Verde en la primera película de Spider-Man. Primero hablemos del arsenal del Duende. Te preguntas, ¿cómo es que se crearon estas bombas con diseño de calabaza, que jugaron un papel muy importante en la película? ¿O cómo se la pasó Willem Dafoe en ese vestuario, el cual tuvo que usar una mayor parte del tiempo, ya que el actor eligió hacer sus propias secuencias de acción sin dobles? Me impresionas, tus padres deben estar muy orgullosos. Pero lo que muchos lectores de cómics se preguntaron es, hey, ¿por qué no usaron el traje clásico de los cómics? ¿Por qué lo cambiaron por esa armadura que parece un traje salido de los Power Rangers? Pues bueno, el estudio quería darle un aspecto realista al traje, en la actualidad. Osborn es una empresa de alta gama en la tecnología, así que el traje puede ser como un proyecto creado por la NASA, un tipo de armadura militar usado para las guerras. Eso explicaría el color verde del traje. Le dibujaron una malvada sonrisa en el casco, para que el sujeto parezca un maníaco, que es clásico del Duende Verde. El actor Willem Dafoe calificó el traje como un tremendo dolor en el trasero de llevar, sumamente pesado. Pasó como 40 o 50 horas probándolo, y bueno, como el actor era sumamente ágil y atlético, tenían que ajustar y modificar el traje en varias tomas de pelea para que el actor le resulte más fácil moverse. Para Willem Dafoe, esta fue su primera película, donde tenía que ensayar para la secuencia de acción, así que catalogó esto como una experiencia muy divertida e instructiva. Pero ahora hablemos de la pieza más importante que forma parte del arsenal del Duende, el Planeador. Sí, esa nave flotante que siempre está presente con él, acompañándolo en cada batalla, incluso en su muerte. ¿Cómo fue la creación de este maravilloso artilugio? ¿Cómo la hizo Willem Dafoe para pilotearlo? Bueno, primero crear esta increíble nave. Le tomó como 4 meses al equipo de producción para terminar de construirlo. Sam Raimi quería que la nave del Duende Verde tenga cierta apariencia a un snout bar flotante, una idea que más tarde fue usada con mayor similitud en Spider-Man 3. Hicieron muchos modelos de cómo se tendría que ver la tabla, y luego Sam Raimi optó por elegir el que más se parecía al cómic, esa nave con forma de murciélago impulsada por un cohete, así que terminaron siendo fieles al material de origen. Así que ya terminado y listo la construcción de la super tabla, enlistaron, prepararon y pusieron al actor Willem Dafoe sobre ella, para las pruebas de manejo. Pero no, hey, no pienses que esto en realidad va a volar, ya que solo era una simulación controlada control remoto para que Willem pueda simular como si realmente esté volando en una tabla real. Ataban los pies del actor en la tabla, y lo movían de un lado a otro para que pueda aparentar lo más real, para que así la toma salga perfecta. El actor calificó eso como una práctica divertida, ya que tenía que evitar caerse de la tabla mientras aparentaba también lucir elegante. Todo se basaba en tener un buen equilibrio, pero a pesar de que el planeador fue creado en tamaño real, también hicieron uso de efectos digitales, para los variados tipos de armas que la nave usaría en la batalla, como las ametralladoras, la cuchilla que perfora más tarde al duende verde. Incluso la nave que vemos atrás a punto de matar a Spider-Man, es creada por CGI. La bomba calabaza que ataca a Spider-Man hacia la cara, también es creada digitalmente, aunque eso es algo obvio. Pero ¿sabías que le arrojaron una bomba física a Tobey para que sepa en qué dirección mirar y hacer los movimientos? Pero bueno, ya hablamos de los maravillosos efectos prácticos y digitales, y todo tipo de creación del famoso arsenal del duende. Hablemos ahora de todos estos movimientos brutales, en la batalla final de Spider-Man contra el duende verde, o en la batalla tan real, en la grabación como en la pantalla. Ya que sabías que Willem Dafoe, en uno de estos movimientos, golpeó accidentalmente al actor Tobey Maguire en la barbilla. Por suerte el daño no se volvió muy grave. Aparte de esto, ¿sabías que había otro elemento en la batalla final, que también había sido creado por CGI? Nos referimos a la sangre que el hombre araña brota de la boca. Esta sangre, es un líquido rojo que le pusieron a Tobey Maguire para la toma, pero más tarde, pensaron que tal vez si había mucha sangre en la película, no iban a lograr que el cine la catalogue como acta para todo público. Así que eligieron cambiarle el color por un líquido transparente, en la sala de efectos especiales. Así el hombre araña aparenta que solo escupe saliva. Como ven, un trabajo tremendamente magnífico e impresionante, lo que se trabajó con el duende verde y el hombre araña en esta película. Técnica, determinación y aprendizaje, que fue lo que el actor William Dafoe sufrió para interpretar este icónico villano de Spider-Man, que ya se convirtió en nuestro favorito. Hazme saber tu opinión sobre todos estos detalles por fin descubiertos de Spider-Man. ¿Qué traje prefieres? ¿El icónico del cómic o la extraña armadura militar? ¿Te gustó el aspecto de la super tabla? ¿Qué piensas de la actuación de William Dafoe con este villano? Fue impresionante, ¿no? ¡Impresionante! Hazme saber todo esto en los comentarios. Espero que te hayas divertido con estas grandes revelaciones. Déjame tu like si te gustó el video. Suscríbete para ver más videos que cualquier persona normal tiene que ver. Pero antes de irme, tengo que mandarle como siempre los de mentes saludos. Así que, saludos de mentes para... Kevin Castillo. ¿Quién pregunta? ¿A quién elegirías como tu novia? ¿A Kristen Dunst o a Emma Stone? Pues primero, tendría que pasar una cita con cada una de ellas, para elegir si en verdad quiero que me terminen cada semana, sin probar comida china. ¿Quieres comida china? Peter, me voy a casar. O si en realidad, quiero vivir en una casa de chocolate. Así que, prefiero la casa de chocolate. Saludos para Luna Isabela. ¿Quién pregunta? ¿Te gustaría tener tu propia película de Spider-Man? Mmm, mi propia película. En un mundo donde no reina la paz, un héroe llegará, para poner las cosas en su lugar. Si alguien le dijera que es un joven común y corriente, ese alguien mentiría, ya que él es un demente futurista. Saludos para Sonia Naua. ¿Quién pregunta? ¿Qué esperas más? ¿El Spider-Verse? ¿O conseguir a la chica que te gusta? Bueno, mi estimada Sonia, las chicas son momentáneas, pero el poder y responsabilidad es para siempre. No lo olvides, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Y bueno chicos, esto es todo con los saludos, que enviaré hasta hoy. Pero si quieres el tuyo, podrías dejármelo, con una pregunta tan bizarra que tu demente futurista te responderá. Así que es todo por hoy, nos veremos hasta la próxima, y ya sabes, no llegues tarde. ¡Gracias!